Desde el Ayuntamiento San Bartolomé Tirajana, en concreto, desde el Área de Recursos Humanos, en coordinación con los sindicatos de este Ayuntamiento, hemos tramitado un expediente que entiendo que es muy importante, el expediente de estabilización temporal de trabajo. Más de 180 personas, más de 180 familias, van a poder estabilizar su puesto de trabajo en nuestro Ayuntamiento. Estas personas, la mayoría de ellas, llevan más de 20 años trabajando en nuestra Administración de forma temporal. Con esto conseguimos, con esta acción de Gobierno, se consiguen, sobre todo, dos cosas. La primera, reforzar la estructura de un Ayuntamiento tan importante como el nuestro y, de esta manera, poder prestar mejores servicios a la ciudadanía.